Tu cuerpo yo lo deseo Como adicto al ser Tu sabes lo que yo quiero Tu cuerpo y el mío, mami, boom, 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 boom Tu cuerpo y el mío, sabe, boom, 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 boom Mami, tú y yo, solo en la habitación Teniendo sed, sin preocupación No le paren, no le digan A lo que hablen de los dos Que somos locos Mami, tú y yo, solo en la habitación Teniendo sed, sin preocupación No le paren, no le digan Lo que hacemos tú y yo Que somos locos No le paren, no le paren, no le paren Que somos locos Tú y yo Solo dale, dale, dale y dale Que somos locos Tú y yo Si, tú sabes quién yo soy Soy tu cancha princesa El que quiere tenerte a toda hora Donde quiera El que quiere verte venir Vente conmigo a París Que yo sé que tú eres adicta al ser Sed, sed, mami ven conmigo Que quiero tenerte Ser más que tu amigo Hacerte el amor como loca Yo no me descuido Te cuido, te quiero Sí, mami, mami ven Que quiero tenerte Era adicta al ser, ser, ser Ven dime que sí Que quiero llevarte conmigo a París Tu cuerpo y el mío, mami Boom, 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 boom Tu cuerpo y el mío, sabe Boom, 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 boom Tu cuerpo y el mío, mami Boom, 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 boom Tu cuerpo y el mío, sabe Boom, 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 boom Street Flow RD De Stacy Bro En el estudio No le digamos a nada L y el estudio El número uno Glacieland Street Flow RD No, 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 no No, no, no Okay Mike